muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos yo soy rafa fernández y esto es el tribuno hello hello como estáis aquí en mi cuartito y en mi cabaña de pensar y pienso muchas cosas si pienso en el cambio climático en será el huevo o la gallina lo primero pienso muchas cosas pero lo que es evidente es lo que puede ocurrir lo que puede ocurrir porque parece que lo que está haciendo o lo que hizo mejor dicho begoña gómez eso puede tener ciertas repercusiones muy malas porque te voy a contar mira el presidente del gobierno don pedro sánchez castellón o castejón o castillo de mojón este señor ha ido dejando caer a todos es capaz de dejar caer a armengol o sea cuidado la próxima que puede caer es armengol y le puede decir salte de ahí que voy a poner a otro pero a su mujer la puede dejar caer sería capaz de vender a su mujer por seguir en el gobierno eso es muy duro pero bueno te voy a contar un poco toda esta trayectoria begoña gómez le ha ido muy bien en la vida desde que su marido es quien es no al igual que determinadas empresas que han tenido pues contacto o relación pues con begoña gómez durante todo este tiempo empresas que se acerca a gómez cada empresa que se acerca a gómez empresa que mejora su facturación directamente alguna hasta casi un 4000 por ciento 4000 por ciento la trayectoria la trayectoria profesional de nuestra querida primera dama está compartimentada muy claramente en dos el antes y el después de que fuese quien es su marido en el año 95 comenzó a trabajar como directora de cuentas de la empresa mqm de ahí pasó a ser una de las directivas de otra firma task force en el en el año que bueno el 2014 es él absorbió una marca que era inc mark europa in mark europa su empresa siempre ha tenido muy mala reputación en ese sector en cualquier sector en todos buenos un sector un directivo de otra de las principales firmas de marketing de españa explica nosotros a nosotros nos han llegado muchos rebotados de allí que cuentan verdades verdaderos errores bueno pero sánchez ganó la moción de censura contra mariano rajoy en junio de 2016 y se convirtió en el presidente del gobierno 2016 estamos al 24 pasa ocho años o nueve o once o setenta ya que sé yo que sé cuánto pasado ya porque a mí se me hace eterno a partir de ese momento en ese ascenso profesional de begoña gómez ha sido muy llamativo en aquellas fechas pidió una excedencia en su empresa y muy poco después fue fichada por el instituto de empresa el elie para dirigir el recién creado africa center center un centro para la innovación el liderazgo ejecutivo el emprendimiento y el desarrollo de proyectos rural del continente africano según anunció la propia institución educativa vamos a hacer aquí en áfrica montón su relación con el instituto de empresa prolongó se prolongó hasta finales del curso académico 21 22 a esa época se remonta el primero de los asuntos que ha llevado sospechas ha levantado muchísimas sospechas según ha desvelado pues muchos periódicos mucha gente no a principios de 2020 a europa firmó un contrato confidencial con la ie africa center dirigido por begoña gómez la aerolínea según esa información se comprometió a pagar al centro de estudios 40 mil euros al año unos meses después en noviembre el consejo de ministros aprobó el rescate de la aerolínea por 475 millones de euros de dinero público ojo pero sánchez estuvo presente en esa reunión del consejo de ministros pese a lo que parece un claro conflicto de intereses así lo entiende al menos el partido popular que el pasado jueves registró una denuncia ante la oficina de conflicto de intereses en la que solicita la inhabilitación de pedro sánchez por espacio espacio de entre 5 y 10 años el principal comisionista de la con los fera con lo trama o con lo chimpún víctor de aldama imputado en el caso también se cruza con la trayectoria de begoña gómez la primera reunión entre estos según se publicó en el de objective se publicó aquí se remonta a septiembre del 2019 en san petersburgo en rusia donde se celebraba una reunión de la organización mundial del turismo allí coincidió begoña gómez el ceo de global ya matriz de aire europa javier hidalgo y víctor de aldama en una reunión a medianoche en un hotel hidalgo le pidió ayuda a la mujer del presidente del gobierno con una deuda de su compañía que impedía desarrollar un nuevo negocio de global ya de aldama volvió a verse con begoña gómez un año más tarde en 2020 en plena actividad de la coldotrama en compañía también del ceo de global ya víctor de aldama e hidalgo propusieron nuevas líneas de negocio a la mujer de sánchez poco después llegaría el rescate de aire europa pero bueno será la circunstancia además de que aldama parece también aparece también en la reunión clandestina en barajas con josé luis ávalos con la vicepresidenta de venezuela la del sí rodríguez el conseguidor de la coldotrama estaba en todas las salsas y tenía hilo directo como con moncloa a través de begoña las sombras de begoña son más alargadas aún según se ha ido desvelando al menos tres grupos esponsorizar actividades o iniciativas de la mujer de pedro sánchez y luego vieron como sus contratos con el gobierno crecieron de manera significativa el caso más llamativo es el publicado este domingo que decía la consultora barra vez cultivó sus relaciones con begoña gómez al tiempo que su facturación con el gobierno creció de medio millón de euros en los años de mariano rajoy a más de 20 millones de pedro sánchez con pedro sánchez perdón es decir el 4000 por ciento un tercer esponsor de begoña gómez subió un 3.900 por ciento su facturación al gobierno los lazos de begoña gómez con barra vez son tan evidentes como que algunos de sus dirigentes comparten cátedra con begoña gómez en la universidad complutense esa cátedra que parece que presuntamente no es tal en paralelo a esa amistad la facturación de barra vez con el gobierno con muy variados ministerios y empresas públicas se disparó todas estas relaciones de begoña gómez con empresas beneficiadas por el gobierno y con el empresario imputado en el caso colo no han merecido ninguna explicación por parte de su marido que es el presidente de españa presidente del gobierno pedro sánchez exigió hace unos días explicación de isabel díaz rayuso e incluso llegó a pedir su dimisión por un caso que afectaba a su novia antes incluso de ser su propia pareja ha evitado hasta la fecha enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación bueno pues aquí tenéis todo esto entonces yo mi pregunta es el presidente de gobierno pedro sánchez ha ido dejando caer a todo el mundo y se ha ido quitando pulgas con lo del caso el tito berni que también las fotos que salieron ahora la coldosfera el de aldama que está en todos los lados armengol el y ya va a ir dejando caer a la gente pero dejará caer a su mujer o su mujer provocará la salida de moncloa de pedro sánchez una incógnita lo dejo aquí por lo menos tienes la información y creo que es suficiente como para tener muy claro toda la trama o mejor dicho el más a más que te voy contando todos los días esto es un más a más esto es un adicional de toda la trama de corrupción que lleva el gobierno de españa en fin por mi parte nada más te dejo este vídeo espero que te sirva de algo y nos vemos en el próximo programa hasta luego nos vemos en el próximo programa en el próximo programa y